Al culminar nuestra tercera vuelta hacemos lo siguiente, hacemos 3 cadenetas, volteamos nuestra labor y en el que quedó punto sobre punto vamos a abrazar ese punto y vamos a hacer un punto alto. En el punto siguiente que fue el que abrazamos en la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto normal, tomamos lazada, en el siguiente que fue el que quedó punto sobre punto vamos a abrazarlo hacia nosotras y vamos a hacer un punto alto. En el punto siguiente que es el que abrazó el punto en la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto normal y así sucesivamente hasta culminar la vuelta. Gracias.